...y tú eres parte de Dios... ...seguimos proclamando la buena nueva al mundo... ...la poste de una actividad exterior... ...bueno mi gente bella, ya les di la oportunidad de buscar su cuaderno, su lápiz, su borrador, su sacapunta... ...para que no se estén moviendo mucho y estén tomando nota de todos los pormenores... ...que se van a estar llevando a lo largo de este retiro el día de hoy y el día de mañana... ...recordemos, el retiro se llama No dejemos enfriar el amor a propósito del mensaje cuaresmal del Papa Francisco... ...y quiero compartir con ustedes un extracto pequeñito, rapidito... ...dice así, el Papa Francisco dice... ...como todos los años con este mensaje deseo ayudar a toda la iglesia a vivir con gozo y con verdad de este tiempo de gracia... ...y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo... ...al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría, Mateo capítulo 24, versículo 12... ...esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está ambientado en Jerusalén... ...en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor... ...respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación... ...y describa la situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles... ...frente a los acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar... ...escuchen bien, la caridad en los corazones, que es el centro de tu Evangelio... ...vamos a dar inicio oficial en el nombre de Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine... ...pidiéndole al Espíritu Santo que irradie nuestros corazones... ...que nos dé la sabiduría, el discernimiento necesario para poder deleitarnos en su presencia, en su palabra, en su amor... ...a través también de nuestros sacerdotes, en este momento presentamos en la presencia del Señor... ...o le pedimos al Espíritu Santo que derrame muchas bendiciones, mucha unción sobre nuestro querido Padre Joan Pacheco... ...el día de hoy, también sobre el Padre Joan Guerrero, quienes nos estarán compartiendo la palabra del Señor... ...a través del tema de los falsos profetas con el Padre Joan Pacheco y un corazón frío con el Padre Joan Guerrero... ...muy interesantes estos temas, muy interesantes para que nosotros conozcamos y estemos alertas... ...así que sin más preámbulo, en el nombre del Señor, iniciamos con mucha alegría, recordándoles a ustedes... ...si tienen alguna pregunta, anótenla por allí, en el cuadernito, en la hojita, anótenla por allí... ...y envíen sus preguntas al 0414-700-1533, que vamos a tener un espacio destinado para que los sacerdotes... ...den respuestas a sus inquietudes y a sus preguntas, también si los quieren saludar pueden hacerlo libremente al 0414-700-1533... ...le damos la bienvenida al Padre Joan Pacheco, el estará hablándonos de los falsos profetas... ...en este retiro cuaresmal de Radio Natividad, en el año 2018, no dejemos enfriar el amor... ...buenos días Padre Joan. Buenos días Solimar, buenos días amigos de Radio Natividad, quienes nos acompañan esta mañana... ...en este momento de oración, de reflexión, en este comienzo de la Semana Santa... ...un tiempo que dedicamos al encuentro con Dios... ...unos días que debemos hacer que sean realmente santos en nuestra vida cristiana... ...damos gracias a Dios porque hemos tenido un itinerario cuaresmal que nos ha permitido prepararnos... ...para el tiempo de la Semana Santa, estos tiempos en los que ya estamos viviendo hoy, el lunes santo... ...y Radio Natividad nos ofrece estas reflexiones hoy, teniendo en cuenta la invitación del Papa Francisco... ...para la cuaresma, y ya estando al final de la cuaresma y en la introducción de los días santos... ...es bueno preguntarnos, es bueno evaluarnos, compartir... ...entre familia, en comunidad, como lo hacemos a través de Radio Natividad durante estos dos días... ...lunes y martes, de retiro espiritual a través de Radio Natividad... ...y también de manera personal, dedicando nuestro tiempo de oración y de reflexión... ...tenemos frío el corazón, o lo hemos cubierto realmente con el amor de Dios... ...para que permanezca calientico, para que permanezca allí el fuego del amor del Señor... ...es que este es el mensaje del Papa Francisco para que nos preparemos a la Pascua... ...que nos ha permitido prepararnos a la Pascua... ...y durante los últimos días de la cuaresma, y ya para entrar en la Pascua... ...queremos reafirmar nuestro compromiso de ser profetas de la esperanza... ...del amor, de la caridad, de la fe, con un corazón lleno del Espíritu Santo... ...el mensaje que el Papa Francisco nos da, nos invita a reflexionar... ...es tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 12... ...al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría... ...es que es como una epidemia cuando se enfría el corazón de uno... ...se enfría el corazón del otro... ...y nos alejamos de Dios, nos alejamos del Señor... ...no tenemos sentimientos buenos... ...no tenemos acciones buenas para poder dar testimonio de la presencia de Dios en nosotros... ...un tiempo que estamos viviendo... ...en el que debemos nosotros ser conscientes de lo que somos... ...y del fuego que hemos recibido... ...somos cristianos, somos hijos de Dios... ...y nuestro corazón ha recibido la gracia del Señor... ...la gracia del bautismo, la hemos recibido... ...y que enfría nuestro corazón... ...que enfría nuestro corazón... ...debemos preguntarnos... ...el pecado... ...el pecado que proviene del padre de la mentira... ...del demonio... ...el demonio es mentiroso y padre de la mentira... ...Juan 8, 44... ...nos hemos dejado seducir por el padre de la mentira... ...nos hemos dejado llevar... ...por el demonio... ...y por qué lo hemos hecho... ...porque hemos permitido que... ...que tome nuestro corazón... ...si nuestro corazón... ...ha sido creado por Dios... ...y allí deben anidar los sentimientos más buenos... ...los sentimientos... ...grandes del amor... ...de la reconciliación... ...pero nos hemos dejado en algunas oportunidades... ...por este padre de la mentira... ...llenar nuestro corazón de odio... ...de rencor... ...que nos alejan de Dios... ...y nos alejan... ...de nuestros hermanos... ...y es de allí... ...donde nacen los encantadores de serpientes... ...los charlatanes... ...es decir... ...los falsos profetas... ...que es el tema... ...que vamos a tratar en esta meditación... ...y en los cuales pudiéramos también... ...convertirnos nosotros... ...en esos charlatanes... ...falsos profetas... ...encantadores de serpientes... ...que sacan a Dios de nuestro corazón... ...es una de las grandes tentaciones... ...en la actualidad... ...el sacar a Dios de nuestro corazón... ...lo sacamos de las escuelas... ...lo sacamos de nuestro lugar de trabajo... ...lo sacamos de la familia... ...lo sacamos de nuestro corazón... ...porque... ...permitimos esta situación... ...primero si hemos sido creados por Dios... ...somos hijos de Dios... ...aún más... ...si luego hemos sido bautizados... ...hemos recibido la gracia... ...del bautismo... ...y esto ya es una identidad grande... ...para nosotros los cristianos... ...que nos permite... ...darnos a conocer... ...como hijos... ...de Dios Padre... ...haciendo estas obras buenas... ...haciendo las obras buenas... ...teniendo los mismos... ...sentimientos... ...de Cristo... ...para amar... ...para reconciliar... ...para encontrarnos... ...con nuestros... ...hermanos... ...estos días santos... ...que están comenzando... ...son especiales... ...para que... ...nosotros... ...veamos... ...cuán cerca... ...de Dios estamos... ...o lejos... ...cuánto amamos a Dios... ...cuánto confiamos en Él... ...cuánta disposición... ...tenemos para dejar... ...moldear nuestros corazones... ...por su misericordia... ...y por su gracia... ...hoy como siempre... ...Dios nos ama... ...hoy como siempre... ...Dios nos llama... ...a la conversión... ...y nos hace esta pregunta... ...a nosotros... ...tu corazón está frío... ...ha dejado de enfriar tu corazón... ...que respondemos a Dios... ...que respondemos a nuestro Dios... ...que respondemos con nuestra vida cristiana... ...debemos dar una respuesta... ...donde afirmemos que somos sus hijos... ...donde afirmemos que hemos sido creados por Él... ...y donde podamos también fortalecernos... ...para que no nos dejemos engañar... ...ni seducir... ...por el padre... ...de la mentira... ...por el demonio... ...que nos ofrece las mil tentaciones... ...para que nos alejemos del Señor... ...que nos ofrece las mil maneras... ...para que... ...nosotros nos creamos autosuficientes... ...e encantados... ...por las cosas terrenales... ...para que creamos que no necesitamos de Dios... ...son muchas las formas... ...donde se nos aparecerán... ...los falsos profetas... ...en las ideologías... ...en los malos sentimientos... ...en los ídolos que nos vamos creando... ...sean cosas... ...personas... ...que nos alejan de Dios... ...no podemos permitir que... ...se nos quite... ...la idea de Dios... ...y más que la idea... ...el sentimiento que... ...está siempre presente... ...en nuestro corazón... ...la confianza que está presente... ...en nuestro corazón... ...y es precisamente... ...en esto... ...en lo que nos debemos confiar... ...en que Dios... ...no es simplemente... ...una idea... ...una idea se acaba... ...una idea nos la quitan... ...nos presentan otra idea... ...y nos contentamos... ...y estos son los encantadores... ...de serpientes... ...o los charlatanes... ...pero Dios... ...es más que una idea... ...Dios... ...es una realidad... ...que... ...se hace presente... ...en nuestra vida... ...y en nuestro... ...corazón... ...de allí que... ...desde nuestra vida cristiana... ...desde nuestro nacimiento... ...a la vida cristiana... ...veamos... ...nosotros... ...como... ...es nuestro recorrido... ...algo que debemos hacer siempre... ...no solamente... ...durante el tiempo... ...de la Semana Santa... ...no solamente... ...durante el tiempo... ...de la Cuaresma... ...sino tener una identidad... ...que nos permite a nosotros... ...decir... ...que somos hijos de Dios... ...que actuamos... ...como hijos de Dios... ...que amamos... ...como hijos de Dios... ...al crecer la maldad... ...se enfriará el amor... ...en la mayoría... ...algo que siempre... ...escuchamos en el Evangelio... ...en reiterados momentos... ...es la invitación de Jesús... ...anunciar el Evangelio... ...porque la palabra de Dios... ...se extiende... ...porque el testimonio de Dios... ...puede cundir... ...a otra persona... ...puede invitar a otra persona... ...a acercarse a Dios... ...y es algo que... ...en lo que debemos comprometernos... ...en el anuncio del Evangelio... ...porque de otra manera... ...también la maldad... ...tendrá su posibilidad... ...de enfriar el corazón... ...de uno y de otro... ...comenzamos de manera personal... ...si yo cometo un pecado... ...creo que no estoy haciendo mal... ...y es el padre de la mentira... ...que muchas veces presenta... ...lo malo como bueno... ...y no se lo creemos... ...que presenta la oscuridad... ...como la gran luz... ...y nosotros... ...lo vemos con gran esplendor... ...y de esta manera... ...el mal... ...se va transmitiendo... ...el mal... ...se va comunicando... ...de un corazón al otro... ...y nos vamos... ...alejando... ...de Dios... ...entonces... ...hay... ...de esta manera... ...una tarea que nosotros tenemos... ...como cristianos... ...el anuncio... ...del Evangelio... ...y es que... ...si no vivimos el Evangelio... ...si no proclamamos el Evangelio... ...con nuestra vida... ...la oscuridad del pecado... ...va tomando nuestro corazón... ...va tomando... ...nuestro corazón... ...si se nos pide mantener un corazón... ...ardiente con la presencia de Dios... ...debemos... ...mantener nuestro corazón... ...muy cerca de la llama... ...de la llama... ...de la palabra de Dios... ...del fuego... ...para que podamos nosotros crecer... ...nutrirnos con lo que nos comunica Jesús... ...en los Evangelios... ...con lo que Dios nos transmite... ...a través... ...de las Sagradas Escrituras... ...este texto bíblico... ...que el Papa Francisco... ...ha tomado para su mensaje... ...de la Semana Santa... ...lo toma de San Mateo... ...capítulo 24... ...versículos 4... ...al 14... ...específicamente... ...donde encontramos todo el contexto... ...nos dice San Mateo... ...que Jesús... ...dijo... ...miren... ...que no... ...los engañe nadie... ...porque vendrán... ...muchos en mi nombre... ...diciendo... ...yo soy el Cristo... ...y engañarán... ...a muchos... ...ya Jesús... ...advertía... ...a sus discípulos... ...sobre los falsos... ...profetas... ...oirán también... ...hablar de guerras... ...y rumores... ...de guerras... ...cuidado... ...no se alarmen... ...porque eso es necesario que suceda... ...pero no es todavía el fin... ...pues se levantará... ...nación contra nación... ...y reino contra reino... ...y habrá... ...en diversos lugares... ...hambre... ...y terremoto... ...todo esto... ...será el comienzo... ...de los dolores... ...de alumbramiento... ...entonces... ...los entregarán a la tortura... ...y los matarán... ...y serán odiados... ...de todas las naciones... ...por causa... ...de mi nombre... ...muchos se escandalizarán... ...entonces... ...y se traicionarán... ...y odiarán mutuamente... ...surgirán... ...dice Jesús en el Evangelio... ...muchos... ...falsos... ...profetas... ...que engañarán a muchos... ...y al crecer cada vez... ...más la iniquidad... ...la caridad de muchos... ...se enfriará... ...que es la cita bíblica... ...que nos ofrece el Papa Francisco... ...para la reflexión... ...de preparación... ...a la Pascua... ...la caridad de muchos... ...se enfriará... ...por el crecimiento del pecado... ...de la maldad... ...de la iniquidad... ...y atención... ...con lo que nos dice Jesús... ...en el Evangelio... ...pero el que persevere... ...hasta el fin... ...se salvará... ...se proclamará... ...esta buena nueva... ...del reino... ...en el mundo entero... ...para dar testimonio... ...a todas las naciones... ...y entonces vendrá... ...el fin... ...esta es la palabra... ...del Señor... ...que nos invita a nosotros... ...a estar atentos... ...es cierto... ...lo de los falsos profetas... ...lo anuncia Jesús... ...en el Evangelio... ...tengan cuidado... ...van a venir a hablar... ...de guerras... ...de rumores... ...de destrucciones... ...pero no se alarmen... ...no se alarmen... ...el profeta... ...es... ...el portavoz de Dios... ...es el que anuncia... ...lo hace con sus labios... ...lo hace con su corazón... ...lo hace... ...con su vida... ...el profeta... ...es el que habla... ...en el nombre del Señor... ...en el Evangelio... ...Jesús nos dice... ...de esos falsos profetas... ...que hablan... ...de guerras... ...y destrucciones... ...de profetas... ...de la maldad... ...profetas... ...de la destrucción... ...y estos son... ...los falsos... ...profetas... ...cuando... ...conocemos... ...a un Dios misericordioso... ...que nos ama... ...a un Dios misericordioso... ...que ha entregado a su Hijo... ...para darnos... ...la salvación... ...que muere en la cruz... ...que resucita... ...para que vivamos la Pascua... ...este paso del Señor... ...y nosotros también vivamos... ...el paso de la muerte a la vida... ...del pecado a la gracia... ...no podemos... ...dejarnos guiar... ...por falsos profetas... ...o no podemos nosotros... ...convertirnos en falsos profetas... ...cuando Dios nos da una gran promesa... ...de la salvación... ...y la cumple en este gran signo... ...de su Hijo Jesús... ...en la cruz... ...al que todos podemos observar... ...al que todos podemos encontrar... ...para abrazarlo... ...para dejarnos abrazar... ...por él... ...por su misericordia... ...por la misericordia del Señor... ...cuidado... ...no se alarmen... ...no se alarmen... ...por estos falsos profetas... ...dice Jesús... ...en el Evangelio... ...y es que... ...como cristianos... ...como hijos de Dios... ...nosotros debemos... ...tener una gran confianza... ...en Dios... ...en su Hijo... ...cuando nosotros... ...nos dejamos alarmar... ...por falsos profetas... ...es porque no confiamos en Dios... ...ni en la palabra de Jesús... ...no confiamos en la palabra... ...de su Hijo... ...nos dicen... ...se acaba el mundo mañana... ...y lo creemos... ...lo creemos... ...nos dicen... ...si hacen esto o aquello... ...van a encontrar la verdadera salvación... ...y lo creemos... ...lo creemos... ...nos dicen... ...deben visitar aquel brujo... ...porque... ...les va a dar una mejoría... ...debe colocarse... ...aquella contra... ...y les creen... ...les creemos... ...les dicen... ...deben colocar... ...una herradura detrás de la puerta... ...para que tengan suerte y bienestar... ...en su vida... ...y le creemos... ...en esos momentos... ...nos estamos dejando... ...alarmar por los falsos profetas... ...cuando cada día... ...estamos pendientes del horóscopo... ...para que nos indique... ...un camino a seguir... ...allí nos estamos dejando... ...alarmar... ...por los falsos... ...profetas... ...por eso es que... ...si nosotros reconocemos que... ...hemos sido alarmados por falsos profetas... ...debemos tener... ...la valentía de renunciar... ...a esas falsas profecías... ...del pecado y de oscuridad... ...que... ...quieren... ...quitar la imagen de Dios de nuestra vida... ...la presencia de Dios de nuestro corazón... ...la maldad... ...el odio... ...la brujería... ...el horóscopo... ...debemos quitar todo esto de nuestro corazón... ...para confiar plenamente... ...en Dios... ...esto es parte de un examen de conciencia... ...que podemos hacer en nuestra vida cristiana... ...hoy estamos en un momento especial... ...para hacer ese examen... ...examen de conciencia y prepararnos... ...al tiempo de la Pascua... ...preguntarnos... ...estoy confiando en Dios... ...o estoy confiando en los falsos profetas... ...en el brujo, en la bruja... ...en la que lee el tabaco... ...la que nos hace ir hasta un río para... ...eh... ...darnos un... ...un baño de ramas... ...falsos profetas... ...que nos engañan... ...y nos alejan de Dios... ...debemos hacer un examen de conciencia... ...para ver si también hemos tenido la debilidad... ...de dejarnos... ...engañar... ...por estos falsos profetas... ...y si nos hemos dejado engañar... ...es porque no hemos confiado plenamente en Dios... ...surgirán falsos profetas... ...que engañarán a muchos... ...y si hemos sido engañados... ...hermanos debemos reconocerlo... ...si hemos sido engañados por falsos profetas... ...debemos reconocerlos... ...debemos reconocer... ...que no hemos confiado plenamente en Cristo... ...y en su palabra... ...debemos reconocer... ...que necesitamos de Dios en nuestro corazón... ...para crecer... ...para fortalecernos... ...para tener una vida cristiana... ...donde demos realmente testimonio... ...de Dios... ...cuidado con dejarnos... ...alarmar... ...con aquellos falsos profetas... ...dejarnos engañar... ...pero por qué si hoy lo estamos escuchando... ...si durante la cuaresma... ...hemos escuchado esta invitación... ...que... ...eh... ...hace... ...Dios a la conversión... ...no tenemos la fuerza de renunciar... ...a los falsos profetas... ...porque no somos constantes... ...porque no perseveramos... ...lo dice Jesús en el Evangelio... ...el que persevera... ...hasta el fin... ...se salvará... ...es cierto... ...que estarán los falsos profetas... ...es cierto... ...que por la maldad... ...muchos corazones... ...se enfriarán... ...sí es cierto... ...lo aceptamos... ...y tal vez en algún momento... ...nuestro corazón ha estado... ...como una panela de hielo... ...ha estado completamente congelado... ...ha sido frío... ...que odia... ...que maldice... ...un corazón... ...que está lleno de tristeza... ...que no confía en Dios... ...pero... ...el que persevere... ...hasta el fin... ...ese... ...se salvará... ...y cuando hablamos de perseverar... ...hablamos de creer en la palabra de Dios... ...hablamos de confiar... ...en nuestro Señor... ...hablamos de... ...considerar... ...el mensaje... ...del Evangelio... ...que sea luz para nuestra vida cristiana... ...que podamos poder... ...continuar... ...caminando... ...que podamos peregrinar... ...en su nombre... ...surgirán muchos falsos profetas... ...que engañarán a muchos... ...y al crecer cada vez más... ...más la iniquidad... ...la caridad... ...de muchos... ...se... ...enfriará... ...debemos... ...mantener nuestro corazón... ...cerca de la palabra de Dios... ...debemos mantener nuestro corazón... ...nuestra vida... ...cristiana... ...muy cerca... ...de Jesús... ...de los sacramentos... ...como descongelar nuestro corazón... ...como mantenerlo caliente... ...alientico... ...nuestra caridad... ...que tengamos la capacidad... ...de amar... ...como Jesús ama... ...de perdonar... ...como Jesús perdona... ...alguno podría decir... ...padre... ...pero... ...es que no puedo perdonar... ...es imposible... ...lo que me han hecho... ...es imposible el daño... ...que me hizo aquella persona... ...la odio... ...es un corazón frío... ...padre... ...pero no puedo olvidar... ...lo que me robaron... ...lo que me quitaron... ...es un corazón frío... ...padre... ...pero... ...fue un abuso muy grande... ...es un corazón frío... ...es cierto... ...que... ...la maldad... ...ha llevado a cualquier persona... ...a infligir un corazón... ...a infligir en nuestro corazón... ...algun mal... ...pero está la misericordia... ...de Dios... ...como Dios nos perdona... ...como Dios... ...a pesar de nuestro grande pecado... ...nos perdona y nos da el ejemplo... ...también para perdonar... ...también para que... ...podamos amar... ...Jesús muere en la cruz... ...para darnos... ...la salvación... ...Jesús muere en la cruz... ...para darnos su amor... ...tenemos un crucifijo... ...en nuestro hogar... ...en nuestra oficina... ...donde estemos en este momento... ...podemos observarlo... ...les invito a que lo observemos... ...a que observemos... ...su dolor... ...en la cruz... ...a que imaginemos... ...su dolor en la cruz... ...como ha sufrido... ...y Jesús ha sufrido... ...porque nosotros... ...hemos pecado... ...porque nosotros... ...le hemos engañado... ...porque hemos sido infieles... ...porque hemos matado... ...porque hemos sido chismosos... ...porque hemos sido ladrones... ...porque hemos sido contrabandistas... ...porque hemos sido bachaqueros... ...porque... ...no hemos... hemos cumplido con nuestra misión de educar en los valores cristianos a nuestros hijos. Cuando hemos dejado enfriar el corazón, nosotros hemos clavado a Jesús en la cruz. Y el golpe más fuerte allí en la cruz ha sido el que yo de manera personal y cada uno puede evaluarse, ha dado a Jesús en la cruz con el pecado, con la infidelidad. Cada uno conoce sus pecados y puede hacer su examen de conciencia para reconocer que ha tenido un corazón muy frío para dañar a Dios, que ha tenido un corazón muy frío para alejarse de Dios, haciendo mal al prójimo, haciendo mal a la otra persona. Porque nos hemos dejado guiar por los falsos profetas y en muchas otras circunstancias también, porque como cristianos, como bautizados nos hemos convertido en falsos profetas. ¿Dónde queda el testimonio de nuestra vida cristiana? ¿Dónde queda el testimonio que nosotros debemos ofrecer de lo que somos hijos de Dios, de lo que hemos recibido? En el mensaje del Papa para la cuaresma nos habla sobre los falsos profetas, nos advierte sobre los falsos profetas, considerando este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 4 al 14, que hemos ya compartido. Y el Papa Francisco nos pregunta, ¿qué formas asumen los profetas? Nos advierten, para que pensemos, ¿qué formas asumen los profetas? Y hace la advertencia de dos maneras en particular, que engolaban mucho, uno de ellos es los encantadores de serpientes. Y los charlatanes, encantadores de serpientes y charlatanes. Estos encantadores de serpientes que con una flauta van tocando y hacen que las víboras bailen. Algo peculiar de estos encantadores de serpientes es que aquellas serpientes no escuchan, no tienen aparato auditivo. Y engañan los encantadores de serpientes, engañan a la gente que se para alrededor de ellos y que se quedan boquiabiertos viendo cómo bailan aquellas serpientes, con el sonido, pues no lo hacen por el sonido, lo hacen es por el movimiento de la flauta, que les distrae y los lleva de una parte a otra. Pues bien, pensemos en un encantador de serpientes que está haciendo bailar a una serpiente, no porque escucha la flauta de aquel encantador, pero de manera especial fijémonos en las personas que pudieran estar al lado de un encantador de serpientes. Boquiabiertos. Pudiéramos ser nosotros, con tantos encantadores de serpientes, que hablan de una cosa u otra, que prometen soluciones efectivas a la vida, y nosotros nos quedamos boquiabiertos, dándonos soluciones a nuestros problemas, a nuestras tristezas, donde no figura en ningún lado Dios. O también pudiéramos ser las serpientes nosotros, que nos dejamos distraer por aquel encantador, y nos hace ir de un lado a otro, pero no escuchamos realmente el mensaje de Dios, que es el real mensaje salvador, el que nos da la paz a nuestro corazón. Encantadores de serpientes, pudiéramos pensar en muchas maneras como somos tentados por estos encantadores de serpientes, o charlatanes, que hablan de una u otra cosa, también ofreciendo caminos de salvación, ofreciendo caminos de libertad, en el plano terrenal, pero que no nos ofrece nada a nosotros, que nos permite crecer realmente en nuestra vida cristiana. Es decir, que no perseveramos, que no perseveramos en lo que se nos comunica, en lo que nos comunica el Evangelio, la Palabra de Dios. Es por eso que el centro de tener una vida cristiana es la Palabra de Dios, es estar muy cerca de lo que nos comunica Jesús en el Evangelio. Como aquel hombre que construye su casa en la roca, y viene el viento, la tempestad, y se mantiene. Así debemos vivir nosotros nuestra vida cristiana. Así debemos vivir nosotros nuestra formación cristiana, y nuestro hacer y quehacer de la vida cristiana, junto a la Palabra de Dios, para no dejarnos arrebatar el amor de Dios, la esperanza de Dios, por los charlatanes, o por los encantadores de serpientes. Es muy interesante la lista que nos presenta el Papa Francisco en su mensaje, el cual estamos tomando como base para estas reflexiones del retiro espiritual en Radio Natividad, donde podemos encontrar algunas claves para detectar falsos profetas. Una de ellas es que se aprovechan de las emociones humanas. Los falsos profetas se aprovechan de las emociones humanas. Y repasamos estas claves para detectar a falsos profetas, porque o nosotros nos hemos dejado engañar por falsos profetas, o nosotros pudiéramos ser falsos profetas también. Cuidado. Para manipular a muchas personas, para dar mal testimonio de nuestra vida cristiana. Una de ellas, la primera, es que se aprovechan de las emociones humanas. Y hemos visto muchos casos de personas que en situaciones difíciles, de depresión, de tristeza, de dolor, por alguna circunstancia particular, son manipuladas. Se dejan manipular por soluciones efímeras. Porque no hemos construido nuestra vida cristiana sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios. Las emociones, el miedo, la tristeza, el dolor, la desesperanza, pudieran llevarnos a cometer el error de dejarnos guiar por falsos profetas. ¿Qué debemos hacer, Padre, entonces? Fortalecer nuestra vida cristiana en Jesús, en su palabra, en los sacramentos, en los sacramentos. Es muy importante tener una vida sacramental, de perseverar en esa vida sacramental, en la confesión frecuente, en asistir al sacramento de la reconciliación con frecuencia, para que la gracia que restauramos en el sacramento de la reconciliación sea alegría para nuestro corazón, de que vivamos frecuentemente la Eucaristía, si es posible, todos los días. Pero claro, que la misa dominical es muy importante. Debemos vivir el encuentro con Dios en cada misa dominical, para que el alimento de su palabra pueda nutrir realmente nuestro espíritu, para que el alimento verdadero de su cuerpo y de su sangre nos llene de alegría y pueda disipar de nuestro corazón cualquier oscuridad, pueda llenarnos de alegría, podamos encontrar el gozo de la presencia de Dios. Y de esta manera estamos construyendo nuestra casa sobre la roca y no permitimos que por algunas emociones nos dejemos engañar por falsos profetas o seamos capaces de engañar a otros como falsos profetas. Una segunda clave para detectar falsos profetas se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo, se dejan fascinar por los halagos de un placer momentáneo. Si nosotros nos sentimos bien cuando nos están adulando, cuando nos alaban por cuestiones efímeras momentáneas, nos hemos estado dejando guiar por falsos profetas o nos hemos convertido en unos falsos profetas. Sabiendo que todos tenemos el compromiso también de ser profetas del amor de Dios, no aquellos profetas de la destrucción, de las guerras, profetas del mal. Nosotros como hijos de Dios bautizados somos profetas de la caridad, profetas de la esperanza, profetas de la misericordia de Dios. Y es por ello que cuando un profeta habla y vemos los casos en la Sagrada Escritura, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Barú, Daniel, y hablan de lo que Dios ha dicho y dijo Dios el Señor les comunica porque no habla en su nombre, habla en el nombre de Dios para comunicar su mensaje y nosotros confiamos en un Dios de amor, nosotros confiamos en un Dios misericordioso y por lo tanto también como bautizados debemos ser profetas de la esperanza. En la actualidad tenemos la tentación por las circunstancias por la crisis de ser profetas de la desesperanza. Debemos tener cuidado porque nuestra fe, nuestra confianza en Dios debe ser fortalecida para proclamar la esperanza en ese Dios en ese Dios misericordioso que nos acompaña siempre que escucha nuestras súplicas y nuestras plegarias que a pesar de los momentos difíciles está allí con nosotros nos permite vivir su amor y su misericordia. Seamos profetas de la esperanza para ser profetas de la esperanza debemos hacerlo hablando de Dios comunicando el amor de Dios comunicando la alegría del evangelio en medio de la adversidad otra clave para detectar falsos profetas viven como encantados por la ilusión del dinero lo dice el Papa Francisco allí en su mensaje para la cuaresma y en preparación a la Pascua viven encantados por la ilusión del dinero viven encantados por la ilusión de lo material de lo material creen que las cosas materiales son más importantes que Dios que el prójimo viven engañados por el dinero hay una preocupación particular por el dinero el Papa Francisco en muchas ocasiones en sus reflexiones nos ha dicho que el demonio entra por el bolsillo el demonio entra por el bolsillo por la tentación del dinero de robar de tomar lo que no es nuestro de convertirnos en corruptos en corruptos y cuando llegamos al estado de corrupción es difícil la conversión por ello no debemos dejar engañarnos por el falso profeta dinero que nos hace pensar que es lo primero primordial y principal por supuesto que es necesario pero no es lo primordial no es lo principal y hablamos de dinero hablamos de bienes materiales hablamos de acaparar de tener de ese deseo desesperado de tener para nosotros y luego no tener la capacidad para compartir para llevar al hermano para pensar en el más necesitado en este momento particular que estamos viviendo la invitación de la iglesia es a que tengamos unos días santos de verdadera fraternidad y caridad a que podamos derrotar el profeta del dinero del materialismo con caridad con las obras de la misericordia que podamos encontrarnos con nuestros hermanos para ayudar a tantas personas que necesitan por supuesto que desde nuestra pobreza desde nuestras limitaciones no solamente de la riqueza desde el poseer todos absolutamente todos pues de la caridad es para todos para quienes tienen y no tienen de siempre poder compartir como en las primeras comunidades cristianas que todos lo colocaban en común y ninguno pasaba necesidad desde este principio de las comunidades cristianas debemos asumir también nuestro compromiso de ayudar a los más necesitados de poder emprender acciones concretas que nos ayuden a encontrarnos de nos ayuden a mostrar el rostro misericordioso de Dios a nuestros hermanos una cuarta clave para detectar los falsos profetas es que viven pensando que se bastan a sí mismo viven pensando que se bastan a sí mismo o el falso profeta o el que se ha dejado engañar por un falso profeta que viven pensando que se bastan a sí mismo el pelakianismo el gnosticismo que hace unas semanas el vaticano en un documento recordó sobre esta tentación que se toma de antiguas sectas para pensar que no necesitamos de Dios yo puedo salvarme no necesito vivir la semana santa gran tentación cuando pensamos que los días de semana santa son vacaciones cuando no es así los días de la semana santa son para vivir unos días santos es decir unos días de encuentro con Dios unos días de preparación para vivir la pascua pero tenemos aquella tentación de pensar de que nos bastamos a nosotros mismos para salvarnos de que no necesitamos de Dios en muchos hemos escuchado también muchos ejemplos de personas que nos dicen no quiero confesarme yo hablo con Dios le pido perdón y sé que eso es suficiente la misericordia de Dios es grande pero esto es creer que nos bastamos a nosotros mismos y Dios ha dejado este camino de los sacramentos de la iglesia para darnos la salvación allí está la salvación en Jesús que es salvador y es salvación y Jesús está en la iglesia y la misericordia de Dios es transmitida a través de la iglesia y la misericordia de Dios es transmitida a través del sacramento de la reconciliación a través del sacerdote es cierto que también nosotros los sacerdotes necesitamos de la misericordia de Dios y lo reconocemos por nuestros pecados porque somos pecadores y también nos confesamos pero para superar esta tentación de pensar que nos bastamos a nosotros mismos nos falta dar un paso por el camino de la humildad para pensar en Dios para reconocer a Dios como el salvador a su hijo Jesús que muere en la cruz para reconocer humildemente que sin él no podemos hacer absolutamente nada no podemos caminar es imposible que sin Dios no podemos calentar nuestro corazón sin la misericordia de su hijo entonces cuando pensamos que nos bastamos a nosotros mismos tenemos un corazón congelado congelado y cuando se congela el amor crece la maldad en la mayoría pues reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios reconozcamos que necesitamos de el Señor otra clave para detectar falsos profetas o si nos hemos dejado engañar por falsos profetas es que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para el sufrimiento y esto es falso no hay soluciones sencillas e inmediatas para el sufrimiento debemos aprender a valorar también el sufrimiento en nuestra vida cristiana partiendo incluso de observar a Jesús en la cruz como les dije anteriormente de observar el dolor de Cristo todo el camino que hace al Calvario cargando con la pesada cruz con los latigazos que recibió anteriormente con la corona de espinas que ha recibido y es nuestro Salvador y ha muerto sufriendo pero después del sufrimiento ha vivido la resurrección y nos ha traído la paz y si este es Jesús nuestro Señor en quien confiamos y ha muerto en la cruz en pleno sufrimiento porque nosotros queremos correrle al sufrimiento al dolor si es un instrumento que podemos valorar para la salvación para el encuentro con Dios para unir nuestro dolor a los dolores de Cristo en la cruz para unir nuestro dolor a los dolores de Cristo en la cruz pero aparecen los falsos profetas que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas paren de sufrir dejen a un lado la tristeza simplemente tomen tres cucharadas en la mañana y dos pastillas en la tarde y ya han conseguido la tranquilidad no nos dejemos engañar por falsos profetas confiemos en Jesús en su palabra que luego del sufrimiento en la cruz vive la gloria del cielo pues para nosotros también es prometida esta gloria porque luego del calvario luego de su muerte ha vivido también la resurrección y nosotros disponemos nuestro corazón para morir al pecado y resucitar con Jesús a una vida nueva para crecer en nuestra vida cristiana también los falsos profetas ofrecen la lógica del usar y tirar los falsos profetas que es lo que estamos viviendo en la actualidad esta lógica de que nada sirve de que usamos un instante y luego lo tiramos y hablamos de cuestiones materiales y lamentablemente también hablamos de relaciones humanas te encuentro con el prójimo de usar y tirar utilizo a la persona porque me beneficio de esta persona y luego ya no la necesito y sucede en familias en núcleos familiares sucede comúnmente porque no valoramos que la otra persona es hija de Dios es hijo de Dios debemos debemos encontrar en nuestro hermano la presencia de Dios para que no caigamos nosotros en esta lógica de usar y tirar como falsos profetas o inducidos por falsos profetas a vivir este modo de vida la eutanasia el aborto son una de las formas son una de las formas trágicas y lamentables que vemos en la actualidad sobre esta lógica de usar y tirar de acabar con la vida de la otra persona es un gravísimo pecado el quitar la vida a otra persona y solo Dios es dueño de la vida solo Dios es dueño de la vida el don de la vida nos lo ha concedido Dios y solo Él nos bendice y solo Él sabe cuando retornaremos a la casa del Padre al cielo es lamentable en esta lógica del usar y tirar pero como muchos cristianos católicos bautizados y que van a misa los domingos se dejan inducir por el falso profeta de usar y tirar y es lamentable que médicos es lamentable que enfermeros o enfermeras se dejen inducir por esta lógica para la práctica del aborto es lamentable que muchos padres de familia se dejen inducir por el profeta deluzar y tirar para llevar a sus hijas a lugares clandestinos para el aborto para asesinar el que promueve un aborto es un asesino es una asesina esos lugares clandestinos o no tan clandestinos porque muchos saben en donde se practican son lugares de masacre de asesinato de muerte de la lógica del usar y tirar porque hemos dejado de enfriar el corazón hemos dejado de enfriar nuestro corazón porque no hemos perseverado en dejarnos amar por Dios y por la gracia que hemos recibido en el bautismo en la lógica del usar y tirar aquellos que también con un corazón frío se atreven a traficar personas la trata de blancas a llevar personas a la prostitución a otros lugares de manejar personas a la prostitución esto es usar y tirar es manejar a la persona humana como una cosa algo que podemos usar ahora y luego tirarlo porque hemos dejado enfriar nuestro corazón y hemos permitido que crezca la maldad son los falsos profetas que debemos derrumbar con nuestro perseverar en el amor a Dios también otra clave para detectar falsos profetas o si nos hemos dejado inducir por falsos profetas es que se dejan cautivar por una vida completamente virtual es especial esta notación que hace el Papa Francisco y que estamos repasando en su mensaje se dejan cautivar por una vida completamente virtual tal vez 30 años atrás esta no sería una característica de un falso profeta o de alguien que se ha dejado manipular por un falso profeta pero en la actualidad aquellos que se dejan cautivar por una vida completamente virtual cuidado porque están dejando enfriar su corazón están dejando enfriar su corazón la vida virtual hablamos del internet hablamos de las redes sociales hablamos de este mundo paralelo que podría enfriar nuestro corazón y alejarnos de Dios donde ciertamente las comunicaciones son más rápidas pero luego llevan a una situación difícil si no sabemos manejarlo queremos hacerlo todo virtual no nos separamos de la pantalla del teléfono de la computadora mantenemos una relación virtual constante con muchas personas pero en nuestro hogar en nuestra casa que está pasando con las personas que están allí en nuestra familia mantenemos también esa buena relación atentos jóvenes adolescentes padres de familia no nos dejemos arruinar la vida por las redes sociales por el internet porque este es otro falso profeta de la actualidad que debemos derrumbar el falso profeta de la vida virtual que tiene sus cualidades por supuesto y también las defendemos y las aprovechamos para la evangelización para la promoción de los valores cristianos y de muchas otras cosas buenas pero también la vida virtual podría congelar nuestro corazón nos podría llevar a tener una vida fría un corazón completamente frío cuya experiencia de frialdad la palpan de manera especial quienes están cerca de usted en su trabajo en su familia porque siempre con el teléfono en la mano con la cabeza agachada sin poder expresar sentimientos con el que tiene a un metro allí a centímetros sin poder estrecharle la mano porque está enviando un whatsapp leyendo un tweet actualizando el facebook y olvidamos de expresar la caridad a quien está cerca de nosotros debemos aprender a vivir las relaciones en la caridad y en la fe primero con lo que están con nosotros cuando aprendamos a amar a quienes están muy cerca de nosotros a perdonar a quienes están muy cerca de nosotros vamos a estar preparados para estar presentes en las redes sociales en los medios de comunicación digitales en la vida virtual porque algo de la vida virtual es que nos debe llevar a que tengamos luego un encuentro personal con la persona con la otra persona así que pidamos a Dios que nos ayude a que no nos quedemos simplemente en una vida virtual sino que luego podamos promover encuentros personales realmente humanos donde expresemos la presencia de Dios en el amor y en la caridad luego también otra clave que nos ofrece este mensaje del Papa es que los falsos profetas quitan lo más valioso como la dignidad la libertad y la capacidad de amar la capacidad de amar somos hijos de Dios del Dios que es amor del Dios que nos amó primero por esto nos salva del Dios que nos muestra su Hijo Jesucristo y por eso nos llama a vivir este encuentro especial pero los falsos profetas nos quitan la dignidad la libertad y la capacidad de amor cuando nos hacemos indiferentes a los problemas de nuestros hermanos tantos hermanos en la calle comiendo de los basureros en los hospitales sin medicinas en los ancianatos solos solos y que estamos haciendo nosotros nuestros vecinos en el sufrimiento de nuestras comunidades y nos hacemos de la vista gorda porque nos han quitado la dignidad y nos llevan a quitar la dignidad nuestros hermanos nos ha quitado la libertad y nos lleva a cortar la libertad de nuestros hermanos y porque nos ha quitado la capacidad de amar debemos reflexionar sobre nuestra capacidad de amar de encontrarnos con la otra persona de reconciliarnos de ayudar de tener prácticas caritativas que nos permitan mostrar el rostro misericordioso de Dios para derribar ese profeta de la indiferencia ese profeta del falso amor porque el amor cristiano no puede ser con fingimiento que doy para que me tomen una foto que doy algo para medio sentir el alivio de la conciencia por algo que he cometido por un error que he hecho no el amor cristiano debe ser frecuente constante habitual en nosotros no debemos perder nunca el amor cristiano el amor que hemos recibido de Dios que es el que nos ha amado primero y por último los falsos profetas nos llevan a pavonearnos haciéndonos caer en el ridículo a pavonearnos a creer que somos autosuficientes a creer que somos lo mejor cuando necesitamos de Dios que es lo más maravilloso que es lo especial para que podamos crecer en nuestra vida cristiana son formas pues de reconocer los falsos profetas y de como nos pudieran manipular o de como también nosotros nos hemos convertido en falsos profetas bien también en el evangelio Jesús nos lo dice en san mateo capítulo 7 tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos de piel de oveja pero por dentro son lobos rapaces que Dios nos conceda la gracia de ser profetas de su amor y de su misericordia como reconocer el falso profeta allí mismo en mateo 7 pero el versículo 16 nos lo dice Jesús por sus frutos lo reconocerán los frutos permiten reconocer al profeta de Dios al que anuncia la fe al que anuncia la caridad al que anuncia la esperanza acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos pues bien un fruto bueno un árbol bueno da frutos buenos y allí es donde reconocemos a los profetas todos bautizados estamos llamados a ser estos profetas de Dios para anunciar su amor y su misericordia en este mensaje del santo padre que hemos venido reflexionando nos invita de manera especial a que tengamos un discernimiento un discernimiento el discernimiento que nos permite es con la ayuda del espíritu santo y en nuestra oración pensar en lo que estamos haciendo en lo que estamos viviendo en como nos están manipulando los falsos profetas en como nos hemos dejado manipular por los profetas de la maldad de la indiferencia del odio del virtualismo san pablo nos da una recomendación muy especial para que veamos como debemos enfocar nuestra vida cristiana también siendo profetas de Dios en san pablo en la primera carta a los corintios capítulo 14 versículo 13 el que profetiza habla a los hombres para su edificación exhortación y consolación pidamos a Dios que nos ilumine con su santo espíritu para que seamos hombres y mujeres que edifiquemos que exhortemos que consolemos con la luz de su santo espíritu que podamos dar testimonio de su presencia en nosotros y que su amor y su gracia nos permitan mantener un corazón vivo con la gracia el fuego de su santo espíritu que Dios les bendiga sigamos viviendo estos días santos en nuestras parroquias y en nuestras comunidades como podemos con el día a día poder discernir y poder también luchar con valentía ejemplo de san pablo para no solamente descubrir estos falsos profetas sino también para poder sacarlos de nuestras vidas con valentía como usted lo decía en su charla hace unos momentos bueno principalmente perseverar en el mismo evangelio donde el Papa Francisco toma el punto de reflexión en Mateo 24 nos invita a perseverar y perseverar en la palabra de Dios perseverar en nuestro amor a Dios y ese discernimiento ese perseverar en la palabra de Dios nos va a ayudar precisamente a discernir discernir que es el pensar afrontar nuestra realidad a la luz del Espíritu Santo para poder con las capacidades que nos ha dado Dios de distinguir que es lo bueno y que es lo malo si somos hijos de Dios debemos tener la capacidad y la fuerza para decir esto es malo fuera de mi corazón de mi vida me quedo con lo bueno con Dios con su amor con misericordia con el encuentro con mis hermanos padre usted nos hacía un llamado y es una reflexión bastante válida y nos gustaría también a través de Radio Natividad las personas que tengan preguntas en este momento lo pueden realizar a través de la mensajería de texto 0414-700-1533 saludamos al señor Hernando quien desde Cúcuta está escuchando está realizando este retiro especial de cuaresma ya terminando lo que es la cuaresma usted nos hablaba algo muy válido muy cierto y que vale la pena acotar de nuevo y hacer un llamado a la reflexión que estos son días santos son días especiales no son vacaciones a dedicarlos al encuentro con Dios en nuestras parroquias hay actividades ceremonias muy especiales cuando hablo de actividades me refiero a las charlas a los encuentros a las acciones de pastoral social que hay pero también hay momentos de la liturgia muy especiales de los sacramentos hoy hay jornada de confesiones por ejemplo en la catedral de San Cristóbal para todas las personas que quieran asistir desde las 8 de la mañana comenzaron van a estar allí todo el día hasta que sea necesario para atender confesiones para quien se desee confesar y luego la celebración de cada momento litúrgico de la semana santa y de la pascua para que los dediquemos con el deseo de encontrarnos con Dios encontrarnos con el amor y la misericordia de Dios Padre Amén Padre así sea de verdad muchísimas gracias por ese aporte que hoy realiza a través de Radio Natividad gracias por hablarnos de los falsos profetas también por ayudarnos a discernir un poquito me llamaba la atención usted hablaba y me encantó le felicito con valentía también acerca de esos falsos profetas que hoy en día quieren burlarse por decirlo así o aprovecharse como usted bien lo decía de la situación humana de esos sentimientos que tal vez nos hacen pues dudar un poquito acerca de la fe y usted hablaba de la brujería de los horóscopos de las personas que le colocan contra a sus hijos y los denuncia como falsos profetas como podemos como católicos que tal vez vemos desde desde afuera a una familia que está dejándose llevar o dejando enfriar su corazón por la falta de caridad pero también por asistir y creer porque hay personas que les es más fácil creer en la maldad en el padre de la mentira como usted bien lo decía que podemos hacer nosotros como espectadores pero no quedarnos silentes que podemos hacer también para sin atropellar a nadie poder decirle no está bien no dejes enfriar tu corazón yo no les recomiendo jamás que vayan a confrontar a esas personas porque eso sería contrario a nuestra condición de vida cristiana ni a gritarlos ni a pelearlos ni a sino nuestro testimonio de vida que puedan observar en nosotros como fortalecemos nuestro corazón mantenemos nuestro corazón perseverando en el amor de Dios es la mejor manera que tenemos para ayudar a estas personas es cierto que tenemos que fortalecer nuestra catequesis que debemos fortalecer la enseñanza de la doctrina pero principalmente la vivencia de la fe de cada persona el testimonio de nuestra fe podrá ayudar a muchas de estas personas a reconocer que se ha dejado llevar por falsos profetas y a querer encontrarse por Dios por Jesús que muere en la cruz ese gran signo de amor y de misericordia de Dios Amén Padre por último esa llamada a ser profetas de esperanza profetas de caridad como lo dice el Papa Francisco esa llamada sobre todo los jóvenes que son embajadores de la alegría embajadores de la palabra del testimonio sabemos de muchos jóvenes que cuando conocen a nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio son motivo de orgullo y de alegría son motivo de inspiración también no solamente para los más pequeños sino también para los adultos para aquellas personas que los ven y dicen wow si Él puede siendo joven yo también puedo a mi edad entonces ese llamado para todas las personas quienes en este momento nos están observando y escuchando a través de Radio Natividad y a través de la web para que sean evangelizadores y profetas pero no profetas falsos sino profetas de esperanza ya lo ha hecho Jesús en el Evangelio que nosotros debemos recordar y vivir hacerlo parte de nuestra vida que si dejemos si dejamos que la maldad crezca se va a enfriar nuestro corazón se va a enfriar nuestro amor así que permanezcamos muy cerca de Dios en la oración en los sacramentos en la palabra de Dios para que veamos como los frutos de nuestra vida cristiana van a permitir ayudar a muchas otras personas que encuentran en nuestro profetizar la fe la esperanza la caridad de Dios en nosotros y lo que nosotros también como cristianos podemos hacer ayudan a edificar ayudan a exhortar y ayudan a consolar a nuestros hermanos muchísimas gracias padre Joan Pacheco que el Señor le bendiga y continúe el Espíritu Santo siendo luz a través de su ministerio sacerdotal gracias por acompañarnos y por ayudarnos a preparar nuestro corazón para estos días de la semana mayor en donde nos uniremos a ese triduo pascual con alegría con emoción y también con mucha entrega a nuestro Señor Jesucristo Padre muchísimas gracias gracias a ustedes a Radio Natividad y continúen pues a quienes nos acompañan a quienes nos escuchan o observan en un momento especial de oración que en sus hogares donde estén en sus vehículos puedan dedicar momentos especiales a pensar iluminados por Dios a reflexionar esto es discernimiento y puedan continuar disfrutando de las otras meditaciones que les va a ofrecer Radio Natividad durante estos días que Dios les bendiga amén así es bueno el Padre Joan Pacheco quien nos hablaba de los falsos profetas en este retiro cuaresmal no dejes enfriar el amor muy interesante todo lo que nos decía el Padre Joan yo espero que ustedes hayan tomado nota yo también tomé mis notas y me llamaba mucho la atención me encantó estas explicaciones que nos daba el Padre Joan y sobre todo esa cita bíblica primera de Corintios capítulo 14 versículo 13 donde dice donde dice que el que profetiza perdón exhorta a los pobres para su alegría así que tenemos que convertirnos si aún no lo somos en esos profetas de esperanza en esos profetas pero recordemos lo que decía el Padre Joan y es que hay profetas que son como encantadores de serpientes pues se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas no nos volvamos profetas falsos o profetas como encantadores de serpientes cuál es la solución cuál es la manera la decía el Padre Joan acercarnos al Evangelio Vivo de Jesucristo acercarnos al Señor calentarnos el corazón mantener nuestro corazón bien calentito con el fuego del Espíritu Santo ella es la garantía esa es la garantía de que nosotros podemos ser profetas de esperanza y profetas de alegría el Medio Vivo el Evangelio Vivo